Sergio Liera ya preparándose para lo que va a ser la presentación este día sábado en el Teatro de la Confraternidad. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien. ¿Todo bien? Buenas tardes, bien, sí, gracias. Bueno, estábamos charlando acá, poniéndonos al día. Está muy bueno. Bueno, el sorteo. Ajá. Tienen un tiempito más, pero Liera va con LL, con LIE. Ahí estuvimos hablando con Claudio, que si no está bien escrito... No, porque además como eso va al sistema. Está bien, es doble L. Si no está bien escrito, no lo toma. Tienen que escribir la palabra Liera. Y se llama Sergio, porque algunos te cambiaron. Ah, sí. Bueno, no me importa. Yo recién estuve chequeando porque muchos mensajes. Bueno, contanos de qué se trata esta presentación. Sí, si Dios quiere, el sábado estamos con Marcelito Gil, Mario Astuena, Liera Trío, como hace ya tanto tiempo. ¿Les digo? Sí. Espectacular, Liera Trío. Bueno, muchas gracias. Espectacular porque son tres talentosos. Bien, gracias a Dios. Que hacen cada uno en lo suyo fantástico. Tenemos el fiel recuerdo, como siempre, de haber presentado nuestro disco en tu lugar, en tu casa. Claro, estuvimos ahí, en Japón. Sí, seguro. Y bueno, vamos a estar mostrando un poco el disco. Sí. Y lo que salimos de la diferencia es que vamos a hacer un homenaje a Facundo Cabral. Aparte de lo que hacen. Aparte de lo que hacemos. Ya está todo previsto. Para Jorge Cafruno tenemos un homenaje. Para Facundo también. Tenemos parejas bailarines que van a ir a bailar en vivo. Y hay una sorpresa. Ah, no se puede contar. Claro, porque si es sorpresa, no. Y lamentablemente no podemos adelantar mucho, pero ya estuvo, ayer estuvo en contacto con nosotros. Va a llegar a la mitad del show. Así que no se lo pierdan porque la van a pasar muy, pero muy bien. Qué lindo. Y además el teatro de la confraternidad, que es un lugar tan lindo. Tan precioso. Tan cálido. Hoy en la mañana estaba en una radio charlando y yo le decía que con un grupo de músicos de Tandil decíamos que es nuestro. Claro. Y es un barrio tan lindo. Haberlo puesto en recuperación nuevamente es fantástico. Es impresionante. La acústica que tiene. Terrible. El sonido. Bueno, el sonido lo vamos a hacer con Marce, con Marcelo Gil. Sí. Y lo que es toda la iluminación. Con los chicos ya estuvimos mirando todo, trabajando. Así que bueno, si Dios y la Virgen quieren, han prometido gente de la zona que va a venir a vernos, como es la gente de Rauch, que bueno, gracias a Dios tenemos una afinidad muy linda con un grupo de una feria. Tienen muchos seguidores. Sí, sí. Tienen muchos seguidores. Ha sido muy, muy, muy satisfactorio lo del trío una vez que salió nuestro disco a la calle. Así que bueno, este... Cada vez que se presentan en Semana Santa, buena gente. Sí, siempre tenemos alguna... Y ahora, si Dios y la Virgen quieren también, nos vamos a Rauch, donde vamos a estar haciendo el soporte de esta folclorista muy conocida, que es la señora Sonia Vega, mandar por Rauch. Y fuimos contratados, así que vamos para allá. ¡Ay, qué nivel! Sí, no, no, el 8 de julio vamos a estar en Rauch y también vamos para... Que fin de largo. Claro, claro. El fin de largo. El fin de largo. Sí, la semana de julio. Sí. Así que bueno, ven con las expectativas. Que en julio es tu cumpleaños, por ahí. El 10 de julio. Ah, ¿viste? No, no sé, claro. Y yo el 11. Un día... Él un día antes, hacemos doble festejo. Así que vamos a tener que preparar. Van llegando muchísimos mensajes, Claudio, para participar, porque esto va a ser en el Teatro de la Confraternidad. Que no manden más. Que no manden más porque ahí aprieta Enter y el sistema se encarga de hacer el sorteo. Perfecto. Esto es entonces ese, el sábado 21 y 30. Casi, casi vamos a alargar en punto, porque por ahí la gente, como hace frío, por ahí quieren ir temprano para ubicarse, entonces no nos gustaría que tengan que esperar mucho. ¿Cuánto más o menos tienen previsto el show? Más o menos entre una hora y media. Ah, ¿viste? Que la gente empieza a gritar otra, otra, y no se puede venir. Claro, yo me acuerdo que un día en tu lugar de trabajo hice un chiste y me miraban mal. Porque yo di la buena noche y dije, bueno, ayer hemos hablado con Marcia y Cecilia, vamos a estar a las 6 de la mañana. Y me gustó mucho el chiste. Fue como que dijo este chico, está, no, perdón, perdón. Duraba un poquito, nada más tampoco. Nunca me voy a olvidar un grupo de señoras ahí, se miraron con el sábado hasta las 6 de la mañana. Claro, porque después bailaban. Claro, claro, claro. Igual cuando, está bueno esto de las parejas de baile, porque el folclore, viste, que te dan ganas de salir a bailar. Porque nosotros también, el propósito es que la gente que vaya, que participe, porque es lo más lindo, después se van y dicen, ah, ahí pudimos bailar. Así que bueno, una vez que ya tenemos preparado el homenaje, tenemos un grupo de gente que va a ir a bailar. Y bueno, en ese momento vamos a invitar al público también que baile. Sergio, lo mejor para Liera Trío, le saludo en vos al resto de los integrantes que son fantásticos. Muchísimas gracias. A ustedes muy amables también. No, por favor, vayan, eh. Las entradas con descuento aquí en el ECO Multimedios, así que aprovechar. ¿Querés decir el valor? Eh, 180 pesos. Muy bien, así que aprovechar. Estamos sorteando dos pares de entradas para dos personas.